No sé por qué me vais si lo nuestro terminó Me sigo haciendo daño por no saber decirte adiós No sé por qué me aferro si me hundo en el dolor Rompiste nuestro cielo como también mi corazón Y hasta parece que lo hice todo en vano Sosca la sombra de tu amor que me presilla donde voy Y por si no recuerdas me dijiste que me amabas Y por si no recuerdas fuimos fuego y fuimos agua Que por si no recuerdas tus abrazos serán míos Porque si no recuerdas te llené cada vacío Y por si no recuerdas te diré que aún te necesito Sebastián es Porque si puse el mundo entero en tus manos Me haces nada a mi interior Te vas y pierdo la razón Y por si no recuerdas me dijiste que me amabas Y por si no recuerdas te llené cada vacío Y por si no recuerdas te llené cada vacío Y por si no recuerdas te llené cada vacío Y por si no recuerdas te llené cada vacío Y por si no recuerdas te diré que aún te necesito Oh 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 oh